Aunque me analizo poco, me veo como un hombre de extremos. Creo que tengo un lado muy blando y un lado muy duro. Soy muy vulnerable, a veces soy realmente como un bebé. Pero a veces soy muy fuerte, para mí no existen las medias tiras. Hola, mi nombre es Kim Basinger. ¿Qué te escriba Freddy? En el lapso de una vida, imposible. Lleno de sorpresas y de ideas creativas. Crea ideas. En el lapso de su corta vida. La fama cambia a las personas, pero él nunca fue engreído con nosotros. Era simplemente otro miembro de la familia. Tímido, pero extrovertido. Exigente, pero generoso. Freddy Mercury fue un afamado perfeccionista de una personalidad tan compleja. Como absoluto fue su éxito con la banda Queen. Es un ser único. No hay muchas personas como... Es uno de los mejores cantantes de rock and roll de todos los tiempos. Era un tipo muy dulce y con una gran voz. Creo que Freddy lo tenía todo. Era un artista escénico nato. Más loco que una cabra. Freddy Freddy es la Edith Piaf de los ochenta. Libre pensador. El rey Mercury. Me quería mucho. Y yo a él también. Lo tenía todo. In extremis. En pocas palabras, fue una de las figuras más importantes del rock and roll en los últimos veinte años. Pero por supuesto, la vida de Freddy no fue solo brillo y lentejuelas. Escucharemos los testimonios de las personas que lo conocieron en su día a día. Familiares... Soy Jer Bulsara, la madre de Freddy. Me siento muy orgulloso de haber sido maestro de Farrow. Bulsara. También conocido como Freddy Mercury. Un chico y una chica se conocen, se toman de las manos y si llegaban a besarse era... Dios mío. Antes siempre sentía que la vida tenía las puertas cerradas para mí y él me introdujo a ella. En casa era simplemente Freddy. Era una sorpresa totalmente diferente a la del escenario o el estudio. Sigue siendo mi bebé. Solo una historia personal interesante habría podido producir a un artista escénico tan singular, capaz de liderar una de las bandas más populares del rock, Queen. Freddy lo había tenido todo. Una infancia tranquila en el trópico, un exilio solitario en un internado indio y una rígida y disciplinaria educación inglesa. Nos unimos a la acción enero de 1964. Una sangrienta revolución fuerza a la familia de Freddy y los Bulsara a escapar de San Cibar hacia un lugar seguro, Inglaterra. Si hubiera podido elegir, Freddy habría nacido a los 21 años más o menos en Feltham. A Freddy le emocionaba mucho estar aquí. Siempre me decía, todos ayudaremos un poco y lo lograremos, mamá. Y eso nos daba impulso. A Freddy fue empacar cajas de víveres en esta granja industrial. Sus compañeros se burlaban de él porque tenía manos de mujer, pero él los desafiaba diciéndoles que de todas maneras sería artista. Al comienzo fue difícil, pero entre todos lo logramos. Freddy no podía entrar a la escuela de artes por no tener la preparación académica necesaria. Así que en el otoño de 1964, al cumplir 18 años, se inscribió en la Escuela Politécnica de Isleworth, donde egresó en el 66 con las mejores calificaciones. En el otoño de 1966, Freddy entró a la Escuela de Arte firmiente del Mundo Musical Boheme Londres de los 60. De la Escuela de Arte Ealing de entonces salieron, por ejemplo, Pintausen y Ronnie Wood. La escuela tenía la tradición de formar buenos músicos. En aquella época, el trabajo duro no era una de las prioridades dentro de la escuela. Sin embargo, el trabajo duro produjo gran cantidad de remoto.